La espera me agotó, no sé nada de vos Dejaste tanto en mí, en llamas me acosté En un lento degradé, supe que te perdí Que otra cosa puedo hacer, sin olvido moriré Y otro crimen quedará, otro crimen quedará sin resolver Una rápida traición, salimos del amor Tal vez me lo busquen Mi ego va a estallar, ahí donde no estás Oh, los celos, otra vez ¿Qué otra cosa puedo hacer? Sin olvido moriré Y otro crimen quedará, y otro crimen quedará sin resolver Oh, 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 oh Uh, 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 uh No lo sé, si no olvido moriré. ¿Qué otra cosa puedo hacer? ¿Qué otra cosa puedo hacer? Ahora sé lo que es perder. Y otro crimen quedará, y otro crimen quedará sin resolver.